Hoy en mi ventana abría el sol, yo corazón, se pone triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las naciones lloraré, igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las naciones lloraré, igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Put your hands up Dance to disco Let's go Let's go Todas las promesas de mi amor se irán contigo, 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 contigo One, two, three, let's go 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 En la góra hay gente que nos guapa pero no... El día de hoy no se empezó a casi 70 hectares. Hay mucha gente antes. hoy es el 24 de diciembre 14.30 lo que es ideal para la comida me olvidé de la cocina me olvidé de la cocina por un poco pero debería ser ok tenemos un espacio para ir a la calle el anterior vlog se me gustó así que no sé, voy a grabar así que voy a ver si te gusta en el video, miré, es muy bueno está aquí, no hay no. Franok nos, no Franak. Wojtek nos puso. Quiero pasar a ser por aquí. Ahora os voy a contar con el video de la descripción. es casi 16000 así que es realmente súper bien 16000 por vlog en 18 minutos muy bien 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 . . . . . . . . . Un viaje en mi casa. Tengo un viaje justo aquí. ¿Puedo tener mucho functiona? ¡Curda! ¡Ale zimno es! ¡Ja Cię krénsé! ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! Sebe de la rada, a mi ayuda, a mi te duele, ¡No te United! ¡No te duele… ¡No te duele… ¡No te duele… ¡No te duele digamos que no se bajó… ¡No es un primer cuidado! ¡No te duele… ¡No te duele… ¡No te duele… ¡No te duele… ¡No te duele! ¿Puedo hacer algo? Nosotros tenemos que tomar las paredes porque tenemos que ponerlo y tenemos que ponerlo 6 tenemos que ponerlo en el barco Weidman D5-522 Tengo un barco malo pero... tiene su cabaret en el barco 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 son poca no, no, ni lo grabé aquí en el barco en el barco en el barco aquí hay un barco en el barco tenemos en el barco el carro se va a ver como se va a lo que se va a ver y 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 mylę się trochę ze sprzęgiełkiem x y x y y y y y No, 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 no. Dobra. 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 Jak kosimy? Jedziemy tampier. Co? Tam jedziemy. Tu gdzie masz tą szeroką bramę, nie? Jo. Dobra, to ja tam ze wnią, to wjadę tym wózkiem, wiesz, żeby... Albo tym wózkiem, nie, no, nie, no. Jo, no to idź, bo jak otwórz, czyli... Jedziesz ze mną? No, 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 no. Jo. Aaaa, ty masz tego. A ci tu je skapamy? No, no, no. no tengo ninguna barra ok, es una dos ok, vamos a ir Gracias por ver el video.